¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com Bienvenidos a todos a este tutorial en donde quiero que me acompañen a echar un vistazo a uno de mis plugins favoritos para medición y análisis de nuestras mezclas y masterizaciones Un plugin que de verdad lo utilizo muchísimo y es la actualización de el Mastering the Mixed Levels 2 Así que por favor no se me vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro ¡Excelente amigos! Bienvenidos como siempre Ya saben, antes de continuar por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal Regalarnos un likecito si pueden, si les gusta este video obviamente Y también de presionar el icono de la campanita Ese les avisa cada vez que hacemos un nuevo video dentro de la plataforma Y así no se pierden de nada, ¿vale? Entonces Mastering the Mix, esta compañía ya había lanzado este plugin hace algunos años El cual una vez que lo probé se me hizo fenomenal Porque obviamente ya había algunas herramientas como por ejemplo el Isotope Insight Que te ofrece más o menos como las mismas mediciones Pero el Mastering the Mix, no sé, como que se me hizo muy amigable y muy sencillo de entender Y además Tom, que es el dueño de la compañía Pues tiene algunos tutoriales por ahí que explica cómo utilizar su plugin de una manera muy sencilla Sobre todo para todos aquellos que quizá apenas van iniciando Y que no saben exactamente qué tipo de parámetros o medidas tomar Para saber exactamente si la mezcla va a traducirse correctamente Fuera de nuestro estudio, que es algo muy importante Y sobre todo también entender si no estamos sobrecomprimiendo Si no estamos, por ejemplo, poniendo la música a una intensidad de volumen muy fuerte Que a final de cuentas eso se traduce en mucha compresión, ¿no? Entonces vamos a echar un vistazo a este plugin que es una actualización Incluyó algunos parámetros nuevos, ¿no? Entonces estamos aquí en esta producción que estoy haciendo Para Duzán, que se llame Lo barato sale caro Y vamos a escuchar un pedacito de El Coro, ¿ok? Ahora esto no tiene absolutamente nada de mezcla Es solamente como hemos estado trabajando en la grabación Pero por efectos de demostración creo que va a servir bastante bien Vamos a poner la entradita aquí al coro Bien, ok Entonces, ¿cuáles son los diferentes parámetros los cuales podemos visualizar Y modificar también en su defecto dependiendo de lo que estemos utilizando? Bueno, tenemos aquí el PIC, ¿no? Dependiendo de los ajustes que nosotros hagamos dentro del plugin O de los diferentes presets que ya te vienen aquí preestablecidos Que está bastante bueno, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes el default, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, puedes decir A ver, estoy mezclando Quiero una mezcla que esté balanceada Una mezcla dinámica Una mezcla fuerte Una mezcla con punch Vamos a poner, por ejemplo, una mezcla balanceada Entonces esto va a cambiar un poquito la lectura De en qué momento, por ejemplo Lo ideal aquí es que cada uno de estos diferentes módulos Estén en verde siempre Si se activa el color rojo Entonces significa que por ahí hay alguna problemática Hay veces, no es necesario Hay veces que, por ejemplo, se pasó un poquito Y no es como que tenemos que ir a resolverlo de inmediato Pero siempre es importante visualizar Qué es lo que está sucediendo Si hay una problemática Para saber si podemos corregirlo o no Entonces tenemos aquí el PIC Si nosotros ponemos el cursor encima del módulo Podemos ver exactamente cuál es el preset, ¿no? Aquí nos dice que el preset está en 0 decibeles Y actualmente está en 0.1 Vamos a poner, vamos a dar play en el coro Que es una de las partes más dinámicas Ok Vamos a poner la segunda parte Por ejemplo, aquí me dice que la mezcla Si estuvieron mezclando Se está pasando, ¿no? Está pasando a menos uno Entonces eso significa que tendría que ir a corregir Mis picos están saliendo de control Ahora ya esto depende de mí Si es los elementos percusivos Si son las guitarras Eso ya si voy a aplicar limitador Lo que sea, ¿no? Ahora después de eso Podemos visualizar también El comportamiento del campo estéreo Ok Si hay algunas cosas que están saliendo de fase o no Entonces aquí podemos ver Del lado izquierdo la correlación de la fase Normalmente queremos que esté siempre en positivo Porque si esté en negativo Significa que hay algunas partes que están fuera de fase Y eso, si por ejemplo se traduce la mezcla mono Nos va a llegar a afectar Y aquí pues podemos visualizar el balance Entre el lado izquierdo y el lado derecho O sea que no esté la mezcla O la masterización muy cargada de un lado Que no suene desbalanceada Ahora esto Obviamente este módulo ya venía incluido en la primera versión Pero aquí nos ofrece ahora una nueva opción Que es el filtro Nosotros podemos activar un filtro Para saber exactamente el comportamiento Dentro del campo estéreo De un cierto rango específico de frecuencias O por ejemplo Si solo quiero aislar los bajos Desde un poquito más arriba Completamente al centro Que eso es algo que quiero Voy a desactivar el filtro Ahora los LUFS Que ya los habíamos visto ¿No? De término corto Y de término promedio Integrated Entonces esto nos va a servir obviamente Para monitorear Ya sea si estamos monitoreando Una masterización O una mezcla Una masterización Quieres un integrado Si vas a subir a plataformas Por ejemplo Vamos a poner aquí Mixing Bueno Este sería para mastering ¿No? Entonces Spotify Y aquí yo puedo posicionar el cursor Y me va a decir LUFS Necesitas tener un preset De menos 11 LUFS Y un integrado De menos 13 ¿No? Y actualmente Tengo menos 18.8 Y menos 18.6 Entonces eso significa Que tengo que distribuir Un poco el volumen Esto es una cuestión De masterización Pero como ahorita Estamos trabajando en mezcla Vamos a quedarnos Por ejemplo Si queremos algo más fuerte Entonces aquí va a cambiar También los LUFS ¿No? Y eso me parece excelente Porque así podemos Tener como un parámetro ¿No? Al cual nosotros Queremos acercarnos Otra de las cosas Es que nos ofrece Por acá Esta nueva opción Que es el Poner en mono La mezcla Podemos aislar solamente O escuchar solamente El lado izquierdo Lado derecho Podemos también Solamente escuchar La información Que está en el centro El mono O podemos escuchar Solamente los lados El mid side Ok Ahora también nos ofrece Esta opción Del bass space Ok En donde Lo importante aquí Es que tenemos que silenciar Por ejemplo El beat Y el bajo Para saber Si por ejemplo Hay otra información Que puede estar Enmascarando Un poquito La mezcla ¿No? Haciendo una acumulación De frecuencias graves Que es donde normalmente Hay mucha problemática Entonces si nos pasamos En un cierto Una frecuencia específica O un rango De frecuencia específica Pues ya sabemos En donde buscar Ahora Aparte de esto Tenemos esta nueva función Que es el LRA Donde podemos ver Un poquito Las unidades De intensidad De volumen Y eso también Nos va a cambiar Dependiendo del preset Por ejemplo Aquí estoy Mixing loud Me dice que yo Tengo que llegar A una intensidad De 3 Loudness units ¿No? Aquí estoy en 6.7 Ahora vamos a activar El bass otra vez Todo el beat Entonces entre más bajo El valor Significa que hay más intensidad Y aquí se pondría En rojo Aparte de eso Nosotros podemos Modificar también Los diferentes parámetros Pues sí Los diferentes Modalidades A las cuales Nosotros queremos llegar Por ejemplo El peak threshold Si queremos Que se active El rojo Cuando pasa Menos 4 Podemos modificarlo ¿No? Y esto también va a cambiar Dependiendo del preset Aquí podemos activar El true peak Que identifica los picos Intermuestreos Y aquí show tooltips O no O sea si queremos Que se muestre Visualice las Recomendaciones En las herramientas Entonces este es un plugin Que siempre lo tengo Integrado En el master fader Para Pues poder En su efecto Poder monitorear Exactamente Lo que está sucediendo Con mis mezclas Y con mis masterizaciones Y la verdad Que es un plugin Que está súper accesible Se lo recomiendo De hecho creo que Tiene una versión De prueba De 14 días Así que Échenle un vistazo Yo ya me despido Si quieren conocer Un poquito más Sobre lo que hacemos Les invito a que visiten Nuestra página www.audioproduccion.com Ahí tenemos Guías gratuitas Descargables Sobre grabación Mezcla Master Cursos profundizados En línea Y la membresía Audio Producción En donde por una cuota mensual Reciben multitracks Para practicar Y desarrollar sus técnicas De mezcla y master Entre otras cositas ¿Vale? Pues bueno Los dejo Mi nombre de nuevo Héctor John Deaudioproduccion.com Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos A la próxima ¡Gracias!